Hola, soy Eduardo Ponset y estoy encantado de estar en Tardes de Blog. Que no, que más quisiera yo ser Eduardo Ponset. Yo quiero firmar los libros de Ponset, pero no soy. Soy Sergio del Molino y estoy encantado de estar en Tardes de Blog. Yo soy el osito de mi mosín, no, por Dios, no, no. Yo no, no, soy... en fin, soy bastante dialogante y bastante educado. No, no me como a nadie. Ni me comería ni me como a nadie, no. Yo me gustaría debatir con gente, eso sí, yo soy muy de... muy mosca cojonera. Impostor. Mi tequeta es impostor. Yo me metí en periodismo porque realmente era una... lo que yo creía que me iba a permitir vivir de escribir, que era lo único que yo creo que... creía que se me daba bien y sigo creyendo que se me da razonablemente bien. En mi primer verano de becario una entrevista a un pintor al que no conocía a nadie. Yo no le conocía tampoco a él. Creo que fue un desastre absoluto. Creo que no puse... no dije nada bien. Creo que no puse ni bien ni el nombre del pobre... del pobre pintor. Pero como el pintor estaba encantado de salir, tampoco se quejó. Con lo cual fue todo un desastre maravilloso, como todas las primeras cosas que se publican. Deutscher Friedhoff. Creo que lo pronunció fatal. Deutscher, pero vamos, es Deutscher Friedhoff. Muchas veces escribo y luego no entiendo lo que he escrito, ¿no? Pues me pasó la última vez con Luis Alegre, que creo que estuviste en un club de lectura que organizó la EFNAC, y me citó algunas cosas que yo no reconocí como mías. Algunas frases. Dice, qué interesante, ¿qué has querido decir con esto? Digo, no sé, lo escribí hace mucho. Yo creo que a veces escribo demasiado influido por las drogas y por el cocido madrileño. El cocido madrileño es peligroso para la salud si no usas una variante de garbanzo determinado, que es el garbanzo pedrosillano de la pedrosilla, Salamanca, que es maravilloso y da muy pocos gases. Lo que pasa es que yo, el mío sí que es muy peligroso para la salud porque esto es como el sexo, solo es bueno si realmente es sucio y repugnante. Tiene que tener un componente de riesgo importante. Yo soy muy de la religión del cocido y muy de las grasas saturadas. No, no soy nada exagerado. De hecho, me he quitado de comer antes de quitarme de leer, por ejemplo. Yo en épocas que he pasado más estrecheces, cuando empezaba y además me empeñaba en vivir solo porque no quería depender de mis padres y yo era muy orgulloso y esas cosas, y no ganaba lo suficiente para vivir, siempre me he comprado libros a pesar de que a lo mejor tenía que comer espaguetis mundos y ritondos. No he tenido problemas. Yo creo que en la escala esta de necesidades de Maslow, famosa, hasta que emplean los sociólogos una pirámide que dicen que primero tienes tus necesidades fisiológicas cubiertas, luego tal, y que la cultura está en el último escalón, yo la tengo invertida. O sea, yo realmente podría vivir sin muchas de las cosas y de las comodidades de las que vivo, pero creo que no podría vivir sin mis libros, no podría vivir sin mi música, no podría vivir sin mis pequeñas cosas que son lo que forman el núcleo de mi personalidad y de las cosas que me hacen disfrutar y gozar y que creo que hacen que merezca la vida la pena. El niño cubito cabeza de hielo es un cuento maravilloso de Agnes Daroca, que yo vi nacer, yo vi concebir a ese niño porque Agnes, que es una ilustradora fantástica, asistía a una de mis talleres de escritura creativa y me empezó a consultar, a plantearme ideas de por dónde podía ir la historia, y yo creo que colaboré honestamente en la concepción, yo creo que luego Agnes no me hizo ningún caso a todo lo que le dije, con lo cual fue muy sabio, hizo lo que ella quería hacer con el personaje y concibió un personaje muy tierno, muy interesante, que a mí dentro de lo que es la literatura infantil, que tiene un punto muy ñoño y muy moralista, plantea la aceptación de las diferencias pero de una forma muy poco aleccionadora, en el sentido de que yo creo que la literatura intenta llevar a los niños por el buen camino, intenta que coman verdura, dar muchos consejos y ser muy aburrida. Esto es una historia divertida que a la vez enseña sin enseñar, sin plantear una moraleja, enseña a aceptar a un niño que es diferente. No, yo me he quitado un poquito de los cursos de escritura creativa, los daba en el ayuntamiento, antes, porque yo creo que tenían un componente social, un componente con el que yo comulgaba mucho, y me sentía muy a gusto, eran unos cursos que realmente a los asistentes no les costaba prácticamente dinero, y yo me lo pasaba muy bien haciéndolos, pero eso, los recortes, me tiraron el tijeretazo, estuve un tiempo dando unos cursos en una escuela privada de escritores, pero a mí eso no me llena tanto, porque es otro nivel, otro tipo de alumnado. Entonces, eso no pasa en un concurso de pintura, no pasa en unos concursos de otras disciplinas, nadie se presentaría a un concurso de pintura sin tener unas nociones mínimas de pintura, pero cualquiera se presenta a un concurso de literatura sin saber ni escribir, ni haber cogido un libro en su vida, ni tener ni la más remota idea de lo que es eso, porque parece que escribir es algo que nos sale de dentro, que lo expresamos, y que cualquiera, cualquiera está alfabetizado, puede escribir. Bueno, pues requiere unas técnicas, requiere una disciplina, y requiere un talento también, como cualquier otra cosa. Entonces yo intentaba fomentar, en mis cursos intentaba fomentar esa idea, esa idea de que hay que tener una base literaria, hay que intentar acercarse con un poquito de respeto a esa disciplina, y inculcar un poquito de amor hacia los libros. Creo que por desgracia escribo para catedráticos, más que para marujas, ¿no? Creo que sí, ojalá, si escribiera para marujas estaría forrado. Sí, tengo la cartera... Bueno, no, mira, o sea, así, así la tengo yo. El comunismo, evidentemente, lo ha traído Mercadona, pero Mercadona, pero sin duda alguna, además Mercadona ya no hay marcas, tú vas a comprar a Mercadona y no hay forma de encontrar los productos... O sea, a mí, yo que soy muy pijo, que me gusta comprar muchas... mis marquitas, que yo me creo la publicidad de las marcas, que lo voy a hacer, soy así de imbécil, pero me creo que hay unas cosas mejores que otras, y es así. Y cuando voy a Mercadona, claro, y cuando voy a Mercadona y no lo encuentro en mis marcas, pues me enfado un montón, me enfado un montón. Y me gusta... En fin, yo no... Creo que Mercadona nos está llevando a una especie de Corea del Norte consumista, en la cual solo vamos a comprar Bosque Verde y Hacendado. Dicen que sí, que tengo un estilo cercano y que tengo... Pero yo creo que mi público, además, por lo que veo en mi blog y por el feedback que recibo y por los mails que me mandan y los comentarios que recibo, muchos son de gente que trabaja en universidades, gente que trabaja escritores, gente... Entonces yo creo que mi clave, mi grupo, si es que tengo algo parecido, viene del mundillo intelectual. Entonces, claro, yo creo que escribo para ellos, porque son ellos los que me escriben. Ojalá, ojalá pudiera escribir para Marujas. No sé, no me sale, a pesar de que parece que soy un tío rocero y que... Sí, sí que he bebido solo en un bar. Nunca triste, siempre alegre. Sí, sí, pero sí, yo por desgracia... Ahora ya no, pero en Madrid sí que tenía un bar que era como el salón de mi casa. Tenía dos bares que eran como el salón de día y el salón de noche. Y entonces, sí, te conocen el camarero y te... Y eran sitios donde te bajabas y siempre conocías a alguien y si no conocías a nadie, pues conocías al camarero y charlabas con él. Y sí, 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 he sido así de apatético y desgraciado. Es algo que... Bueno, pero eso no es beber solo, ¿eh? Haber con el camarero no es beber solo. Hombre, el camarero tampoco te hace mucho caso, está a lo suyo. Tú estás ahí... No, no, sí, sí, sí. En mi novela los gin toni son mucho más robustos, son a los Winston Churchill los beben. Pero yo no bebo whisky, yo bebo bourbon. Rebajado con hielo encima, porque bourbon es como la versión light del whisky y si lo rebajas con hielo, pues ya es ultra light. Entonces, claro, yo estoy en... En la escala de los machos estoy en el último nivel. Pero aún así te sientes un poco macho con un vaso de bourbon en la mano y esa sensación me da, pero sin tener que ser macho del todo. Y eso me gusta, esa impostura. Winston Churchill, por lo que sabemos, no tomaba gin tonis, tomaba dry martinis. Y los dry martinis de Winston Churchill eran especiales. Sabes que el dry martinis es un cóctel que mezcla vermouth y ginebra en una proporción generalmente de dos partes de ginebra por una de vermouth. Pero se dice que los de Winston Churchill llevaban ocho partes de ginebra por una de vermouth. Con lo cual, imagínate lo que era aquello. Entonces, Winston Churchill debía tener una especie de hígado acorazado que le permitía estar bebiendo esos dry martinis día y noche desde que se levantaba hasta que se acostaba y aguantar tampito y dirigir los destinos del mundo libre. O sea, es una cosa maravillosa. Yo le tengo mucha manía a la cursiva. Sí, la cursiva no la soporto. La cursiva, sobre todo en un texto literario, lo que está haciendo es marcándote señales todo el rato y sacándote de la lectura. Yo creo que un texto literario tiene algo de orgánico, algo de experiencia en la que te tienes que sumergir como si fuera un río. No puedes marcar una distancia con la lectura. Entonces, cada vez que te marcan una cursiva o recursos tipográficos, ortotipográficos muy habituales en otro tipo de textos, lo que te están haciendo es sacar, marcarte que aquello es un texto y entonces te están quitando la emoción. Y hay mucha manía de las editoriales, sobre todo, de ir marcando extranjerismos, ir marcando... Y a mí eso me encierra un poco. Tenemos el ego demasiado inflado, los escritores especialmente, y nos viene bien un poquito de frivolidad para oxigenarnos un poquito. He dicho alguna vez que me gustaría tener una columna semanal de negritas. Las crónicas de negritas son las que van a las crónicas sociales en las cuales se marcan negritas los nombres de los asistentes, los famosos que acuden al salado de turno. ¿Quién es más petardo? Rosa Montero o Pérez Reverte. Me lo pones difícil. Ámbar, sin duda. Ámbar. Maú, mira, Maú la llamábamos, los amigos de Madrid la llamábamos Meaú. No, no. No, mira, a mí, además, me fastidia porque tengo muchos amigos cerveceros que son detractores de ámbar. Yo distingo, tengo amigos que son muy de ámbar, que casualmente son casi todos de fuera, de Zaragoza. Mucha gente de Madrid le gusta, cuando vienen aquí les encanta pedir ámbar, y gente de aquí que odia ámbar. Y que, a mí, en fin, yo creo que si te gusta la cerveza, te tiene que gustar ámbar. O sea, no usaría el calificio de petardo para ninguno de los dos. Pero Pérez Reverte tiene un grave problema testicular, que, en fin, tiene un grave problema de control de la ira, que debería hacérselo mirar, que nos, con el cual, pues, yo creo que al principio consiguió crear un estilo periodístico que me parece muy interesante, pero que ya cansa mucho, fatiga, porque, a ver, el fascismo periodístico es gracioso cuando es impostado. Cuando parece que hay algo de verdad detrás de eso, ya no hace gracia, ¿no? Ya no... Esa agresividad, cuando esa agresividad impostada parece que esconde una agresividad física real, ya a mí no me parece divertido. No me parece que sea una postura de personaje, sino que hay una persona real que piensa así y que, en fin, que parece que está dispuesta a cruzarte la cara a la mínima. Entonces, a mí esas formas, yo tiendo a ser educado y no estoy nada cómodo con ella si escribo y, en fin, me enerva. Yo a veces leo un artículo de Vera Roberta y me enerva y tengo que escribir algo al respecto, ¿no? Rosa Montero lo que me pasa es que me parece tan ñoña que no... Es que no puedo... A veces me da... Me sorprende la simpleza de sus planteamientos, ¿no? No puedo... No me explico. No me explico cómo un periódico serio puede llegar a publicar ciertos planteamientos que parecen como de una monja de clausura. No puedo con ello. Pero bueno, por lo menos la mujer no es agresiva, pues está ahí, no hace daño a nadie. Sí, me gusta polemizar. Me gusta polemizar, pero no me como a nadie. Ni soy... Ni creo, además, en la aniquilación del contrario. De hecho, quiero tener contrarios para poder debatir con ellos. Pues es que la frontera entre el ocurse y el porno duro es muy difícil de establecer. Según cómo se emplee. Según cómo se emplee. Si nos embelesamos con esos pezones achocolatados se queda en una cosa cursi, pero si luego esos pezones pasan a la acción y entran en una dinámica guarra, pues evidentemente estamos hablando de pornografía. Yo quiero creer que hablamos de pornografía. Yo siempre lo empleo en un contexto pornográfico. No me gustaría ser cursi, me gustaría ser porno. Y si he sido cursi, he fracasado. Así lo digo. Es verdad. Luego en el contexto allí suelto que la suena pero luego en el contexto queda... Espera que me estoy enrollando.